Lele Pons llegó Plebes, hay algo que les quiero decir de Lele Pons O sea, yo quisiera usar las palabras adecuadas para ella Lele Pons es la... Y plebes, cuando menos pensé Las muchachas empezaron a agarrar los labiales Chicas, buenos días ¿Hoy estamos a qué? Déjenme les digo Hoy es martes 19 de noviembre Son las 6 de la mañana Los martes generalmente yo siempre me levanto muy temprano Chicas, les doy la bienvenida a este nuevo vlog Últimamente les he estado haciendo muchos vlogs Pero es que el día de hoy voy a ir a otro evento Ay, les quiero dar las gracias a todas las que miraron el video Donde les muestro que voy a un evento de Tarte Al parecer les gustó muchísimo Muchísimas gracias a todas las que me felicitaron De verdad que este video tiene una vibra tan bonita Tiene tantos comentarios tan tan lindos Que a mí plebes me llegaron hasta aquí Miren hasta el corazón Muchas, muchas gracias Me emociona muchísimo que ustedes se alegren conmigo Que se alegren de mis logros Y que estén conmigo Por eso se los compartí ese día Y bueno, hoy no sería la excepción El día de hoy, chicas, se lanza la colección O la colaboración que hizo Lele Pons Con Tarte en Instagram Desde hace dos días me han estado diciendo Yoshi, por favor, es reseña de la nueva paleta que sacó Tarte Porque ya está a la venta Lo cual se me hace bien extraño Porque apenas es que van a hacerla Como que el lanzamiento Y ya está a la venta No sé, la verdad Cada empresa maneja su estrategia de marketing Muy diferente Pero pues sí El día de hoy Vamos a ir, chicas Les digo Hoy me levanté muy temprano Porque mi esposo entra muy temprano A trabajar Y aquí estoy en la computadora Ya fui y lo llevé a su trabajo Porque pues voy a ocupar el carro, ¿verdad? Ay, pues ya hice desayuno Bueno, la comida de él Porque siempre le he hecho su lonche Ya ven que estamos muy en keto Y la fregada De verdad que a veces no puedo creer Lo hacendosa y cocinera que soy Pues hoy en la mañana O sea, me aventé chiles rellenos Pollo y tocino Cuando antes O sea, los chiles rellenos Los tendría que haber preparado Desde una semana antes Para poder hacerlo Ay, pero ahorita me los aventé En tres patadas Ay, please Me siento con sueño La verdad Los martes son bien pesados para mí Demasiado Pero pues no hay de otra Oigan, estaba mirando Aquí estaba checando Cómo le fue al video de ayer Porque ayer le subí Un haul de Shein Y please Qué perrona Les encantan Les encantan Les encantan Esos videos Este video en especial Creo que ha sido El que más vistas ha tenido En un día Y eso pues me alegra muchísimo De que les gusten esos videos Ojalá que Shein siga aquí con nosotros Que nos siga mandando ropita Para yo poder pues enseñárselas Ahorita lo que voy a hacer Chicas Ay, hoy tengo muchas cosas que hacer Hoy quería grabar Quería grabar un maquillaje Pero No me acordaba Que tengo cita con Ulta Chicas El día de hoy Vamos a hacer la versión de Me fui a maquillar a Ulta Entonces De verdad Estoy con los changuitos Para que Ulta me deje bonita Bueno, no Ulta Sino la plebe O el plebe Que me vaya a maquillar El muchacho o la muchacha Que vaya a hacer mi maquillaje Que me deje perrísima de París Para así yo no venir Y tener que volverme a maquillar Estoy Miren con toda la fe del mundo Porque el evento es temprano El evento va a ser a las 7 y media Entonces yo me tengo que ir temprano Plebes Porque hay muchísimo tráfico A esa hora En esta ocasión No me va a acompañar mi marido Me va a acompañar Este Una amiga Porque pues mi esposo está trabajando Y nada Yo estoy muy contenta Y pues ya Les digo que a las 12 Tengo la cita con Ulta Y de ahí Ya me vengo para la casa No sé qué me voy a poner No tengo ni idea Como es un concierto Creo que va a ser así como que Más relajado el asunto A lo mejor unas botas Unos jeans No sé Pesad que me invento al rato Y este por mientras Ahorita Ustedes saben que Ahorita yo no voy a desayunar Ni nada Siento en mi panza Como ese vacío Pero ese vacío normal Luego se me quita Siempre que así Que recién me levanto Siento ese vacío Pero ya después Como de 20 Media hora Se me quita De repente me tomo un café Si me siento como muy cansada O sea al ratito Si siento como que hambre O porque eso sí me lo calma Si me da como hambrita Me tomo un café Y me ayuda a aguantar Hasta las 2 de la tarde Que voy a comer Pero yo creo que Hoy voy a comer Un poquito más temprano No sé Ples Ay al rato van a estar mirando Porque me van a acompañar Voy a tratar de grabar En Ulta Porque hasta eso Ples Mi sobrina La que me estaba ayudando A grabar No está Se me fue Entonces No sé cómo lo voy a hacer A ver qué tanto Les puedo grabar Y ahorita Lo que me voy a poner a hacer Es editar Ples Porque necesito editar Un video para el día de mañana Por si sí o por si no Alcanzo a editar El de Ulta Porque pues voy a llegar Tarde en la noche Para ya tener Ese de respaldo Así que mis plebonas Ahí las dejo Ojalá no se aburran En este video Yes Ples Yo sé que ahorita Luzco como una Pordiosera Pero es que Ya son las 10 y media Estaba editando Lo que voy a hacer ahorita Es tender la cama Porque el día de hoy Bueno no sé si les mencioné Pero tengo la cita Con Ulta Que me hagan un maquillaje Entonces ya voy a tenderla Para dejar todo listo Ya cambiarme E irme Porque si me queda Como unos 30 minutos Más o menos De aquí Está medio lejecito Y no sé si vaya a haber Tráfico Y pues yo quiero llegar temprano Me choca llegar A los lugares Tardes plebes Yo no sé si ustedes Son como yo Pero de verdad Que a mí Me requete Choca Igual Si a mí me dicen Una hora Me gusta que la gente Esté ahí A la hora Chicas Ya me cambié Esto fue lo que me puse Una playerita Y un pantalón Un pantalón negro Y unas botitas Así Está un poquito frío Afuera Oigan plebes No sé la verdad Cuánto he bajado La verdad No lo sé Pero me siento Tan bien Me siento Miren Este pantalón Me quedaba Apretado Plebes Y ahorita Me queda súper bien Aguadito No saben Me siento Tan tan contenta Plebes Yo no sé Les digo Si he bajado O no he bajado Mucho Pero la verdad Pero la verdad Es que hace Hace un mes Atrás O bueno Ya llevo Varios meses Que me sentía Ya me sentía Como perdida Plebes No me sentía Yo Sentía como que estaba Volviendo a lo mismo A pesar de que me cuidaba Supuestamente Y todo lo que ustedes quieran Pues no No era lo que a mí Me estaba gustando Y ahorita Me estoy sintiendo Tan bien Plebes Me siento tan a gusto Por como me miro Obviamente Todavía me falta Todavía me falta Bajar Para llegar A lo que a mí me gustaba Pues como al punto Que yo decía No, si así me gusta Pero ahorita Les puedo decir Que me siento Tan contenta Por ejemplo Este pantalón Pues que este pantalón Me quede tan bien Que no se me abulte Tanto la panza Que no me saque Los gorditos Y todo eso Eso me pone Tan contenta Plebes O sea yo digo Guau O sea está valiendo La pena El esfuerzo Y no tanto el esfuerzo Porque en realidad A mí no se me ha hecho Tan complicada Toda esta onda De la dieta cetogénica Pero cuando me pongo Ropa y me miro Y digo Ay Yoshime Esto eres tú O sea estás volviendo A ser O sea mis brazos Están bajando Mis bracitos Ya se miraban gorditos Todavía se miran gorditos Pero este Pues ya mejor Plebes mucho Mucho mejor A como se miraban antes Ay no sé Yo me siento tan bien Chicas Yo creo que ustedes Me van a entender Esta sensación tan bonita De que te vistes Y te gusta Te gusta verte en el espejo Que no ocupas Mucho trapo Para verte bien Que si te tomas una foto No ocupas tanta pose Para verte bien Tampoco No sé Plebes Me siento tan feliz Ahorita Que Ay no Ya quiero que pase Otro mes Para ver Que tanto progreso Puedo tener Pero hasta ahorita Me está gustando Muchísimo Plebes Ahora sí Ya nos vamos A ir Ya estoy lista Oigan Con cuidado Porque Ay la tele está prendida Que onda Que me hace falta No nada El piro lo miran Ahí está Ya no miran nada Plebes déjenme Voy al carro Y ahorita las miro Tres días después Chicas ya terminé Ya salí de aquí Y ahorita voy a ir a la casa Y es tarde Van a ser las tres de la tarde Plebes Y ya tengo hambre O sea ya tengo hambre Mis tripas están así Como Así que Ya me voy a ir Plebes Chicas ya llegué aquí a la casa Ay está como muy amarillo Esto no Tengo hambre Creo que me voy a hacer Plebes No he comido nada Ay no Ya tengo hambre Voy a agarrar un pedazo De salchicha por mientras No sé si hacerme un huevo Plebes yo puedo comer huevo Toda la vida Y puedo comer huevo Con verdura Tengo hecha Carne con chile Pero no sé Plebes Ay no No me gusta andar así En frieguiza Sin tener como que Mis cosas ya hechas Se me antoja algo así Como una ensalada Plebes la verdad Entonces tengo pollo así Ay es que tengo hambre Tengo hambre No sé si hacerme la ensalada O hacerme Ah No sé Plebes ¿Qué me hago? Miren plebes Me ando haciendo esto de comida Puse unos trocitos de pechuga De pollo Brocoli Y este ¿Cómo se llama eso? Ejotes Y nada más le voy a poner Un poco de sal de ajo Mientras se hacen Y aparte A las verduras Le rocio un poco de aceite De oliva Y ya Es todo Ahí los dejo Plebes necesito limpiar Vean esto Necesito limpiar esta estufa Bueno a mi esposo Porque a él le toca Y ahí los tapo Y ahí los voy a dejar un ratito Y eso es lo que voy a comer Chicas No se me Pues no sé No se me ocurre nada más No se me antoja nada más Entonces Eso ¿Para qué más? Miren plebes Es como bacana mi comida Esta salsa Es esta roja Miren Esta la Red Hot Wings Y este es el ranch Que estoy utilizando Pueden tragarse el bote entero Y no pasa nada No les va a hacer nada No tiene calorías No tiene carbohidratos No tiene nada Ples colesterol Ni nada Sabe un poquito diferente Obviamente Pero la verdad Es que es la mejor opción Que podemos tener Ay miren nada más Yo la verdad Soy muy feliz Con esta comida Mmm Dos mil años más tarde Plebes Son las cuatro de la tarde Me tengo que ir Como a las cinco y media Más o menos Entonces Ya me voy a empezar A arreglar No me voy a pintar mucho Este Pues como pueden ver Me voy a quitar el maquillaje Que me hicieron Allá en Ulta Porque No me siento a gusto Entonces si no me siento a gusto Pues no Voy a andar súper incómoda Allá en el evento Y no Eso No plebes Ustedes saben que El chiste aquí Es sentirse uno Perrísima París Cómoda Tener confianza En uno mismo Y pues no sé Yo no me siento cómoda Porque pues No son mis gustos Entonces me lo voy a Me lo voy a quitar Ay no plebes Estoy mirando Este Estoy mirando Este El video De los highlights De la boda De El highlight De la boda De chiquis Y no hombre Estoy plebes No puedo Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Cuando pasan sus hermanos A mi me Vean Me parte Me parte Sea lo que sea Lo que ustedes piensen Cada quien es libre Pensar lo que se le dé su gana Pero a mi la situación O sea De ellos como hermanos Será que yo Para mi Mis hermanas son Tan importantes Para la neta Que hagan de cuenta Que este es mi corazón Y mi corazón Está así a la mitad Mis hermanas son la mitad Así No 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 Pero ustedes me entienden O sea Mis hermanas para mi Son Ay no sé Gran parte de mi vida Y verlos ahí juntos Ay me parte Me parte Plebes Me duele así bien feo Y me da muchas ganas de llorar Y me estoy pintando O sea Chicas así es como va El maquillaje Vean Bueno Me voy a ir a buscar Que me voy a poner Porque ya van a ser Las 5 de la tarde No sé que me voy a poner Dios mío santo Y rueguen por mi Chicas ahí está Ya me hice una Me recogí el cabello Oh my god Vean el horas Y el 11 Mira ahí Pero como me voy a poner Una chaqueta Pues no me importa Tanto plebes Pero ya estoy lista Déjenme Les enseño Mi look Chicas Este es mi look Porque es muy informal Vean esas No 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 Es que necesito Que vean esas botas Vean esas botas Perras Yo en Valentina Lizal de plebes Yendo a Tart Claro que sí Me encantaron Y bueno Me dejé el pantalón negro Este cintito La chamarrita Es de Shein Todo esto es de Shein La blusa es de Shein Nada más el pantalón Es de la Ross Obviamente ahorrando La pesetilla Como siempre Pero pues ahí está Mi look ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? No voy tan elegante Ni tan formal Como la otra vez Porque pues no O sea esto es como Más informal el asunto Ay plebes Pero me siento Me siento como la Como la ¿Cómo se llama? La mamá de la Frida La pelionera Como la Alejandra Guzmán En perrísima Rockera Nada plebes Ya Ya me voy a ir Así es como voy Que todo salga bien Plebes Hola chicas Buenos días Ay no Perdónenme Que ya no les grabé Tanto anoche Pero es que Ay no manches plebes Estaba Súper lleno Había Muchísima gente Mucha más Que la Que la que había El evento pasado Y aparte No bajé la cámara Porque no llevaba Una bolsa Donde echarla Y para traerle La mano cargando Pues como que no Les alcancé a grabar Unas cositas con el teléfono Se las voy a poner Para que ustedes la miren Y obviamente Les voy a contar el chisme Dejenme me siento Creo que está mejor La luz para acá Bueno plebes Pues resulta que sí Ayer fuimos Al evento de Tarte Fue el lanzamiento De la nueva colaboración Que hizo Lele Pons Con Tarte Yo les voy a ser bien Sincera plebes Yo no sabía Quién era Lele Pons Yo había escuchado De ella Aquí y allá Un poquitito Pero en realidad Que yo sepa Oh sí Yo sé quién es ella No Cuando a mí me llega La invitación Yo digo Voy a buscarla Porque sí tenía pensado Ir Si podía Y todo Bueno no es cierto Al principio Como era martes Dije Quien va a ir conmigo No encontraba Quien fuera Y pues Oscar Trabaja De todas maneras Miré quién era Fui a su Instagram La chequé Me cayó bien Porque hacía videos Como de chiste Y todo eso Bueno Está bien Ya se llegó el evento Y todo eso Les quiero decir Que este evento Era igual Era un evento Bien pequeñito También No era un evento No fue un evento Así como que grande No sé Como son los primeros A los que yo voy No les puedo decir Oh es que a lo mejor Así son todos Los eventos De lanzamientos De marco Ustedes saben Que yo había ido A los lanzamientos De Mayeli Y a uno que hizo Kenia Kenia con Junior Foundation Entonces sí Eran eventos Donde Donde había Más gente Sí Un poquito de más gente Entonces estos Para hacer de Tarte De la marca Pues tan prestigiosa Tan conocida Yo me imaginaba Que iban a ser eventos Muy muy grandes Pero no Fueron eventos Así chiquitos Pequeños Privados A gusto La verdad Se sentía muy a gusto Llegamos a este lugar Fue en un hotel De Los Ángeles De Del oeste West East West Yeah Del oeste De Los Ángeles Para el lado Donde está Beverly Hills Fue en un hotel Muy bonito Por cierto Bien bien bonito Y fue en la parte De arriba Llegamos Y fuimos de las primeras Yo pensé que iba a llegar Tarde Y luego estos eventos Son bien Son bien Chicos ¿Cómo les puedo decir? Duran muy poquito No es como que duró mucho tiempo Eran dos horas nada más Y fuimos de las primeras Que llegamos Me acompañó Una amiga mía Nos estaban poniendo Pulseritas De que esas Que nos indican Que somos mayor de edad Y que podemos tomar A lo cual dije Va a haber bebidas arriba En el otro evento No nos pusieron Pulseritas de nada Porque había como Había bebidas Pero no tenían alcohol Entonces Pero como no No tomamos ni nada Pues ni nos arrimamos A la mesa de postres Ni nada Y en esta ocasión Luego luego Nos pusieron La cosita esta Que te ponen aquí Subimos Todo estaba morado Tarte Había una alfombra Bien bonito Había ciertos boots Para que tú Tomaras fotos Super nice Había una barra Bien grande Donde tú llegabas Y podías pedir Lo que se te antojara Desde cerveza Hasta bebidas preparadas Vino Lo que tú quisieras Se me hizo muy extraño Que al llegar No nos dieran La colección Casi siempre Llegan Y te dan tu bolsita Para que tú la traigas Entonces Cuando ya entramos Miré que había muchos labiales En una mesita Pero estaban como De decoración O sea No es como Que estuvieran ahí Para que nosotros Lo agarráramos Ni tampoco decía Por ningún lado Agarra uno Toma uno Pigüán O sea No decían nada Para mí Era parte de la decoración Habían unas sombras Paletas de sombras También puestas Y Pero eran parte De la decoración O sea Entonces Como uno las iba a agarrar Yo dije Bueno A lo mejor ahorita Va a pasar alguien Y nos va a dar una bolsita Y así pasó chicas Había un boot Donde te estaban poniendo Pestañas Igual chicas Este evento Fue casi casi De puro gringo De puro americano La mayoría Pero ahora Siples Iban Echando tiros O sea Iban bien vestidos Con el último grito De la fashion moda De Los Ángeles O sea Iban bien La otra vez Fue como que más casual Yo iba más vestida Porque acuérdense Que yo iba a ir A un nightclub Terminando de ahí Iba a ir al otro evento Y más bien Yo me vestí para el otro evento No tanto para Tarte Y pues cuando llegué Al evento De la semana pasada Pues dije Uy Todos vienen así Como que más casuales Y ahora Yo me vestí súper casual Y ellas también Iban bien casuales Pero no hombre Echando tiros Los plebes Todos iban echando tiros No es por nada Pero o sea Las muchachas Muy guapas Muy guapas Lo que sea de acá Aquí en plebes Muy muy guapas Lele Pons llegó Llegó con un sequito De gente atrás de ella Porque la venían grabando Estaban grabando Como un tipo vlog O algo así Para que quedara para ella Me imagino que luego Lo va a mostrar Y a ver si salgo ahí Porque varias veces Llegaba a la cámara Y me grababa Y todo eso Ya saben Ya saben Pero a mí me da pena Y plebes Hay algo que les quiero decir De Lele Pons O sea Yo quisiera usar Las palabras adecuadas Para ella Lele Pons Es la influencer La bloguera Como ustedes le quieran llamar Más humilde Que yo he conocido En toda mi existencia Bloguera O sea Es la niña Más dulce Más atenta Más Con los pies en la tierra Que yo he conocido Así De primera impresión De hola ¿Cómo estás? Yo me quedé Sorprendida Plebes Cuando ella llega Llega con estas Con estas personas Que la vienen grabando Y no sé qué tanto Yo no me acerqué Yo dije Si hay oportunidad Me acerco Si no No Porque tengo esta Tengo esta impresión De que son como muy Ya me lo dijeron ustedes En el video pasado No son tan cálidos Como uno De repente Estábamos acá Mi amiga y yo Platicando Y no sé qué Y ella estaba Del lado O sea Estaba hacia un lado Y este Y estábamos Plática y plática Y de repente Se nos deja venir O sea Me mira y se nos deja venir Y me dice Hola ¿Cómo estás? Y me da un abrazo Así bien apretado Muchas gracias Por venir Me dijo Estoy muy contenta De que me acompañes Esta noche Me lo dijo en inglés Ella es venezolana Y habla español Perfectamente Pero me estaba Pues estaba comunicando Conmigo en inglés Porque les digo Que la mayoría De los que estaban ahí Eran americanos Y este Y me habla Y me dio un abrazo Cuando a mí me abraza Así Esos abrazos Que nosotros damos Y dije ¿Me conoce? O ¿Por qué me estás saludando? O sea Llegué a pensar hasta eso Y dije ¿Me conoce? ¿Ha visto algún video mío? ¿Miro el video de la Walmart? ¿Del Sephora? ¿O qué? Pero ya después Entendí que no O sea Ella empezó a saludar A todo mundo Así plebes Así de abrazo De beso De muchas gracias Incluso me dijo ¿Tú te maquillas? Porque yo no llevaba O sea Mi maquillaje era Lo más X del mundo Me hice un delineado Que Nicolita tenía Solamente fue hasta aquí Me puse una pestaña Mis labios rojos Y párenle de contar Fue todo mi maquillaje El de esa noche No le invertí La verdad Pasión Para maquillarme Ni nada Y me dijo ¿Tú te maquillaste? Y le dijo Sí Yo lo hice Y me dice Oh no Está bien bonito Te mira súper bonita De tu cara No lo puedo creer O sea Una persona Les digo Una persona tan atenta Tan súper atenta Que me llevé Un sabor de boca Tan bueno de ella Inmediatamente fui La busqué Y la empecé a seguir Porque dije Wow Qué bonito sentí Que las personas Que están en este medio Que son blogueras Que son influencers Y que tienen tantos millones De seguidores Tiene como 30 mil millones De seguidores Esta mujer Sigan siendo tan Pegadas al piso Tan humildes Tan ellas Que no dejen de ser Ellas solamente Por tener cierto Número de seguidores Hay personas Que estaban en ese lugar Con 500 mil Con un millón Y se sentían La última coca del desierto O sea Caminan Y parece que te miran Por encima Y verla a ella Y sentir su vibra Tan bonita Eso a mí Eso a mí Me ganó Me cautivó Cuando la empiezan A presentar Con todos Y eso Por micrófono Es una niña O sea Es una niña Que digo Wow Wow Qué bueno Me sentí tan feliz Por ella De que haya hecho Esta colaboración Con Tart Cambié O sea Cambié mi opinión Completamente Sobre ella Aun cuando había visto Sus videos Antes Pues yo dije Es una persona más Que está en este mundo Y es influencer Y tiene muchos seguidores Y ya Pero después de haberla saludado Después de haber Este Cruzado dos Tres palabras con ella Yo soy una persona de vibras Y con ella Sentí una vibra muy bonita Muy muy bonita Y les digo De verdad La neta la plebe Trae muy buena onda Me encantó Respecto al evento Chicas Fue exactamente Lo mismo Que el otro evento O sea Estaba lleno De pues estas personas Sentía la misma vibra De ellas Cuando vaya a un evento Donde haya más latinos Les voy a decir Les voy a contar Y saben que pasó Plebes Ay no 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 Les estoy diciendo Que la parte de la decoración Eran las paletas Los labiales Todo eso Era parte de la decoración Había las pestañas Por todos lados Pero era parte De la decoración Cuando menos pensamos Chicos Porque empezó a pasar el tiempo Y ya eran como Las nueve Más o menos Y pues no nos daban Nada 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 Se me hacía súper raro A mi Y ya se iba a acabar A las nueve y media Casi siempre te dan la colección Casi siempre Si es un lanzamiento Te dan parte de la colección Y plebes Cuando menos pensé Las muchachas Empezaron a agarrar Los labiales Empezaron a agarrar Las pestañas O sea Y yo me quedé Las están agarrando Y ni siquiera Nos han dicho Vayan a tomar Una paleta O vayan a tomar Un labial No O sea Ellos las empezaron A tomar Y yo dije Wow No O sea Eso no está bien No creo Según mi criterio No está bien Lo que estaban haciendo No está bien Pero bueno Yo no sé Yo me imagino Que se sintieron Como que Oh no nos van a dar nada Pues vamos a agarrar De aquí De parada Para llevarnos Al mito Y ya total De repente Le dimos a una muchacha Una bolsita de plástico Así chiquitita Y traía la paleta Y unos labiales Y dije Ah caray Pues quien los está dando Y me empecé a mover A escabullir Entre el lugar Y no O sea No había nadie Que te estuviera dando Esa bolsa de plástico No sé por qué Ella la traía Total Que ya Se llegaron las nueve y media Y le digo yo A mi amiga Pues ya vámonos Porque ya se estaba empezando A ir la gente Y cuando salimos Del evento O sea Pasamos la alfombra Esa morada que había Estaba una muchacha La misma Que nos dio la bienvenida Nos estaba dando una bolsa Que era esta Miren Esta bolsa Nos dieron Que es Start por Lele Pons Adentro viene la colección Y pues aquí en la bolsa Venía otra paleta Uy no Trae Trae algo ahí Vean Aquí está Otra paleta Entonces tengo dos plebes Así que Seguramente una Va a ser para ustedes Ay me da tanta emoción Me siento bien contenta Porque en el otro También les dije Que varias cositas Van a ser para ustedes Así que estén muy muy pendientes Algo les voy a regalar De todo esto Que a mi me dieron Y bueno También viene Un par de pestañas Uy se está Se rompió de aquí abajo Pero también viene Un par de pestañas Miren ahí están Y también me dieron Este labial Que está aquí Yo ya he probado Labiales de Tarte Y la verdad Que si me han gustado La paleta chicas Uy es que la paleta Se mira muy bonita Vean esto La paleta se mira hermosa O sea los colores Los tonos Vean Estos son iluminadores Así que ya la estarán mirando La semana que entra En la En el canal Y nada chicas Pues eso fue todo Lo que sucedió La verdad Me la pasé súper bien Es muy diferente Ir con una amiga A ir con mi esposo Porque pues Ustedes saben Como que disfrutamos Un poquito más Mi amiga y yo Pero nada chicas Yo súper contenta De asistir a este tipo de eventos Ojalá Tarte nos siga invitando Y no nada más Que nos inviten Muchas marcas más Gracias a Dios Pixi ya me había invitado También a un evento No pude ir Me pesó muchísimo Pero pues ni modo Ya será en otra ocasión Ojalá no se hayan enojado Y me vuelvan a invitar a otro Y yo chicas súper agradecidas Súper agradecida con ustedes Porque siempre lo voy a decir Estas oportunidades Se me presentan Gracias a ustedes A ustedes que están aquí Que me siguen Que me apoyan Que ven mis videos Que le dan like Que los comparten Que me etiquetan En publicaciones de Tarte O sea Gracias a eso Es que ellos voltean A verme a mí Así que Súper orgullosa De ser de las poquitas latinas Que están en esos eventos Y pues De dejar en alto A nosotros ¿No? A ustedes Así que mis chicas Espero que hayan disfrutado Este pequeño vlog Espero que disfruten Este tipo de videos Ya saben No estoy muy acostumbrada A hacerlo Pero lo hago con mucho cariño Y nada chicas Vuelvo a tomar agua Porque me estoy secando Yo chicas las dejo Les mando un besote Y nos estamos viendo En el próximo video Chao, chao